Música Nosotros somos la Jazz, queremos darle gracias a la universidad que ha hecho esto posible y más a la Músicos Asociados de Santiago por la Autoscripción. Si la sabe, cante. Un poquito más acústico, sí. Este blues ha nacido en un barrio de Santiago. Este blues ha nacido en un barrio de Santiago. Si no eres de Luciana, ¿qué quieres que yo le haga? Porque este blues me parte el alma con su carecia. Porque este blues me parte la espalda con su carecia. Es más fiel que mi deseo, mi amor por ti y mi paciencia. Nací en 1953 en invierno. Y en la radio sonaba este blues de Alabama. Ayer me dijo camarada, este blues no son tus. Ayer me dijo camarada, este blues no son tus. Raíces, le dije ok, con rey, this my car y no lo pises. Ayer me dijo maravillosa. Ayer me dijo Peter Rubio. Gracias por ver el video. Este blues me emparenta al negro que fue el esclavo, este blues me emparenta al chicano y al cubano, este blues es clandestad, mi territorio liberado. Entre panfletos y sentimientos, este blues lo fui planeando, entre panfletos y sentimientos, este blues lo fui variando. Con mucha sangre, con mucha sangre, en un barrio de Santiago, no en Mississippi, ni en Chicago. ¡Muchas gracias! Jazz, la Jazz, banda de la agrupación Maza Músicos Asociados de Santiago por la Autogestión, agrupación surgida de los talleres realizados acá en la Universidad Católica Silva Enríquez, por las escuelas de rock del Consejo de la Cultura y las Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!